Juan Carlos Ortega, que administra el Canal 8, en nombre de la familia Ortega Murillo, en nombre de sus padres, pues, ¿verdad? Y por el lado del canal, tiene asegurada toda la publicidad del Estado. De hecho, la mayor parte de la publicidad estatal va para el Canal 8. Y además de eso, maneja una empresa de comunicaciones llamada Difuso, que ofrece una variedad de servicios. E igualmente, ya no necesita competir, ni siquiera necesita hacer oferta.